Hola a todos, hoy vamos a hacer un entreno funcional. Duración entre 20 y 30 minutos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una silla, yo en mi caso tengo un banco, dos mancuernas, que las podemos sustituir por dos botellas de agua, cuatro metros y medio o con menor capacidad, y una esterilla, que también las podemos sustituir por dos toallas una encima de otra. Son ocho ejercicios simples en los que vamos a tener ningún tipo de descanso. Voy a coger el cronómetro en mi caso, voy a calcular la intensidad que voy a aplicar en cada ejercicio, realizo el ejercicio y continúo hasta acabar con los ocho. Y es cuando ya sí puedo descansar. Cada uno va a descansar lo que necesite. Y vuelvo a repetir los ocho ejercicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!